Música Del 3 al 6 de noviembre en la capital del Cesar se realizará el campeonato nacional de tiro con arco en el que estarán los mejores arqueros del país, entre ellos los deportistas urraeños. Donde 6 deportistas de nuestro municipio participarán por el departamento de Antioquia de los cuales 2 que están entrenando aquí en Urrao, Gerson David Roldán va en categoría mayores Carlos Durango va en categoría novato A, Jason Oliveros y Jason Inestrosa van en juveniles Marlin Jonas Garcés va en cadete y Juan Fernando Bonilla en mayores. Más de 200 arqueros de diferentes regiones del país intentarán dar en el blanco y la mejor representación para conseguir un cupo en el seleccionado nacional que participará en los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. El entrenamiento ha sido más que fuerte porque las expectativas de nosotros siempre es ir a ganar o al menos alcanzar alguna medalla. La expectativa siempre va a ser la misma, dejar el nombre del municipio muy en alto, hacer un buen desempeño para Antioquia y sentirse muy bien con el trabajo que se realiza. Esperemos que su esfuerzo y puntería den en el primer escalón del podium para que estos deportistas urraeños nos representen a nivel mundial. Gracias. 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 Gracias.